Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, yo me lo contarás, porque ahora quiero hablarte de un ejercicio que te ayudará a quitar tensiones innecesarias a la hora de emitir el sonido y también a que tu registro de voz de pecho y voz de cabeza suenen de forma homogénea, es decir, sin quiebres. Si nunca has ido a clases de canto, te tengo que advertir que muchos de los ejercicios que hacemos los cantantes, da igual que sean famosos o no, son un tanto ridículos. O mejor dicho, te hacen sentir un tanto ridículo. Pero después del shock emocional y un par de meses en un buen psicólogo, se te hará algo normal, incluso algo cotidiano. El ejercicio suena así. Conocido como lead rolls, la moto, burbujitas, pedorretas, llámalo como quieras. ¿Cómo hacer correctamente el ejercicio? El ejercicio busca crear una doble resistencia a la salida del aire. Por un lado, la de las cuerdas vocales, y por otro, la de los labios al vibrar. Vamos a centrarnos primero en los labios. Puede que tus labios dejen de vibrar y te sientas perdido o perdida. A mí me pasaba igual. Verás, depende mucho de tu anatomía, es decir, del tamaño de tus labios, la forma de tu mandíbula... Cada uno tiene una cara diferente, ¿verdad? Pues eso influye. Si no te sale, yo te voy a decir un truco que me iba bastante bien. Relaja la mandíbula. Saca un poco los labios, como si fueras a dar un beso o hacer un puchero. Pero solo un poco. Ahora, con tu mano, sujeta tus mejillas así. Ahora saca aire, como si quisieras meter el aire debajo del labio superior. Fíjate en el sonido. Es como un burbujeo. No suena como una pedorreta. Ese sonido va acompañado de relajación. No debes apretar los labios ni sacar mucho aire. Es fácil. Practícalo antes de seguir. Vale, ahora vamos con las cuerdas vocales. Lo que vamos a hacer con ellas es empezar desde la voz de pecho hasta la voz de cabeza. Pero no hace falta que lo hagas con un gran volumen. No quieras correr antes de saber andar. Ve despacio. ¿Te acuerdas de la memoria muscular? Ahora la estamos empezando a construir. Así que haz las cosas despacio y bien. Por eso empieza en un tono grave, pero con poco volumen. Esto quitará peso a tu voz y te hará más fácil subir en el tono. Así. No lo hagas así. Vamos a ir desde aquí. Hasta aquí. A lo mejor te parecerá falsete. A mí también me lo parecía. Pero eso no te tiene que importar. Solo quiero que tus cuerdas vocales se mantengan juntas y sin tensión en la garganta mientras subes de tono. Primero aprende a llevar un coche a poca velocidad. Después ya tendrás tiempo de ponerlo a más potencia. Ese es el sonido que tendrás que hacer con tus cuerdas vocales y que estará debajo del sonido de tus labios. A lo mejor notas que a medida que subes de tono, tus labios empiezan a pararse. Dejan de vibrar. Y el aire se te escapa y el ejercicio se va a la mierda. Y vuelta a lo mismo. Lo que tienes que hacer es este sonido con los labios. Y este sonido con las cuerdas vocales. Bueno, creo que ha quedado claro ya cómo se tiene que hacer el ejercicio correctamente, ¿no? ¿Estás listo? ¿Lo tienes claro? Pues venga. Vamos con el ejercicio. Libros, level 1. ¡Fight! Libros, level 1. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que se os quiere un montón. Un abrazo de parte de Are y hasta otra... ¡Suscribirse! ¡Ruedita! Quiero recibir novedades. Guardad. Si no, no te vas a enterar de nada de lo que subo. Hazlo en todos los canales que te gusten. ¡Suscríbete al canal!